Mientras, vámonos a Jalisco, les cuento que el gobernador Enrique Alfaro informó que se mantendrán operativos en la comunidad de Sipoco, ubicada en el municipio Santa María del Oro, esto por los enfrentamientos entre grupos criminales en esta zona limítrofe entre la entidad y Michoacán. El gobierno del estado detalló que se han estado coordinando acciones con el ejército mexicano y con la Guardia Nacional.